...del libro y del deporte, pero mi intención aquí en este momento es hablar de Gonzalo. Yo conocí a Gonzalo, pero él no me conoció a mí. Sería tempranamente, tardíamente en el año 73. Y había sido reclutado tanto por Bruno Muñoz como por Emil Casearta para servir de médico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí creo que debe haber alguno de aquella época. Por ahí estamos. Y entonces comencé a trabajar en la parte médica con el doctor Casearta. Esa fue mi introducción en el deporte olímpico. Y vi a un jovencito que pertenecía a la Selección Nacional del Tenis. Obviamente, la situación, ustedes saben cómo era. Nosotros apenas surgíamos al deporte competitivo. Y ahí fue la primera vez que yo hubiera Gonzalo. Esa fue la primera vez. Quiero ir muy rápidamente. Pasaron años y llegaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 78. Por alguna razón, Gonzalo y yo no pudimos conocernos ahí en el 78. Porque los Juegos Centroamericanos y el Comité Olímpico Dominicano me designó para ir a la Academia Olímpica en Olimpia, en Grecia. Entonces, tampoco pudimos vernos ahí. Entonces, Gonzalo y yo, déjame ver si se recuerdan. Hace 41 años, Gonzalo y yo nos juntamos en Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos del 71. Ahí cuando tú y yo realmente hicimos el primer contacto físico. Yo como médico, Gonzalo iba como delegado de tenis en ese momento. Y esa fue la primera vez que yo conocí a Gonzalo. El amigo de toda la vida, Rolando Miranda, era el delegado de gimnasia. Nosotros lo llevábamos gimnasia. Y entonces, estábamos empezando la gimnasia. Y como Rolando siempre fue propulsor de todas las cosas nuevas, de todos los deportes nuevos, Rolando y estuvimos, éramos en la misma habitación, estuvimos ahí en San Juan. ¿Dormiendo juntos? No juntos, no. Bueno, las anécdotas de Gonzalo, que siempre ha sido una persona muy directa por un carácter que él heredó esencialmente de su papá. Su papá fue un hombre extraordinario, cuando dijo un hombre, un hombre extraordinario. En una época donde los dominicanos le tenían un medio atroz al nombre de Trujillo, el papá de Gonzalo fue un antitrujillista de capa y espada. Lo que quiere decir que Gonzalo adquiere de su padre, y también de su madre, como no, le dice en medicina, hoy sabemos, que la inteligencia de nosotros, los seres humanos, no nos viene de los cromosomas masculinos y no de los cromosomas femeninos. Esto es una verdad, ¿eh? Una verdad. La inteligencia de nosotros, los seres humanos, es de la madre. Pero el carácter nos viene por los cromosomas de los padres. Y obviamente por el entorno familiar. Gonzalo se recordará que en Puerto Rico nos cansamos de la comida, contratamos, no sé si te acuerdas, contratamos a unas personas que después que terminaban las competencias íbamos a comer cerca de, en la periferia de la villa donde estábamos. Y ahí comenzó ya la relación que yo tuve con Gonzalo. Y después, en un curso muy rápido, Gonzalo y yo empezamos a vernos en cada uno de los eventos importantes en que nosotros participábamos. Cuando tú y yo estuvimos juntos en México, estuvimos juntos en Venezuela, en Maracaibo, estuvimos juntos en Caracas en el 83. Estuvimos juntos cuando Bienvenido Solano fue el jefe de delegación en Indianápolis. Estuvimos en Indianápolis. Entonces, de ahí en adelante, la relación con Gonzalo se estrechó cada vez más, hasta que Gonzalo llega al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, su trayectoria como dirigente olímpico ha sido excepcional, señores, excepcional, a ver si, bueno, estuvimos en La Habana también, estuvimos en el 91 en La Habana también. Estuvimos en los Juegos Centroamericanos del 82 en La Habana y en el 91 en los Juegos Panamericanos. Entonces, ha sido una trayectoria de más de 40 años, señores, conociendo a Gonzalo Mejía y cómo ha actuado. Cosa que a mí me impresionó de Gonzalo, varias cosas. En primer lugar, Gonzalo fue selección nacional en softball y selección nacional en tenis. Pero además, como lo dice aquí, si ustedes lo leyeron, Gonzalo fue campeón juvenil tres años consecutivos en Venezuela. Entonces, una persona que viene con una trayectoria deportiva en la ejecución del deporte y luego traspasa esa frontera y llega entonces a la posición de un gran dirigente deportivo. Bueno, si yo fuera a escoger las herramientas de Gonzalo en el movimiento olímpico, yo podría escoger varias, pero hay dos que a mí siempre me impresionaron. En primer lugar, su poder de discriminación con las cosas justas y las cosas bien y de eso se trata. Si la nación dominicana repitiera a Gonzalo Mejía una y otra vez, quizá esta nación anduviera por otro camino. O sea, un hombre que puede discriminar y discriminar las cosas justas de lo que es correcto, de lo que es moralmente correcto, es una persona que donde quiera que esté va a llevar a buen término la organización a la cual pertenece. Y hay otro tema, no sé si Percio está aquí, está por allá Percio todavía. Y hay otra cosa, Percio, que tuvo Gonzalo en esos años y es que él le dio, esto es una opinión obviamente de alguien que fue presidente del Comité Olímpico y viendo el desarrollo del deporte, cómo estas acciones a mí me tocaban, aunque yo no las digo públicamente, pero me tocaban. Como otros dirigentes que también yo pudiera señalar, algunos de ellos están aquí, de Baronseto, de Sobol, de Boxe, etc., de atletismo, etc. Gonzalo le dio al tenis dominicano, le dio el giro, que es el giro que ha tomado el Comité Olímpico en los últimos años y por eso la labor de Luisín Mejía. Las medallas que hemos obtenido en los últimos años han sido por el giro técnico que nosotros le hemos dado al deporte. Obviamente ayudado por el Estado, no hay ninguna duda, por nuestros entrenadores, los de fuera que han venido, pero también los nacionales que han avanzado de manera extraordinaria. Entonces Gonzalo le dio al tenis esa parte técnica que nosotros necesitamos y eso entonces lo catapulta a él a las organizaciones internacionales a las cuales perteneció y nos representó dignamente.